hola hola querido acuario espero que desde lo mejor yo aquí ando con las pilas a mil te quiero comentar de que fui en la mañana a un bonito encuentro no puedo decir que fue ritual porque al fin de cuentas pues fue un encuentro nos invitaron unos amigos del linaje maya y estuvimos los sacruces gnósticos y por supuesto gente como yo espiritistas de la línea de kardec y pues hicimos varios rituales y se hizo una conexión con los elementos con madre tierra en fin fue hermoso muy muy bonito y le pregunté a uno de mis de mis maestros de carne y huesos si podría hacer una lectura y me dijo que sí pero siempre y cuando se utilizarán elementos de tierra porque porque lo que más se trabajó fue con gaya entonces para seguir con esa energía no vivo en guatemala y por ende no te puedo decir si es equinoccio de de primavera o de otoño porque al fin y al cabo pues nuestro país es un país donde no hay estaciones marcadas solamente tenemos dos épocas la lluviosa y la seca pero ahí vamos ahí vamos dándole con todas las ganas del mundo y recibiendo estas energías de equinoccio y que nuestros antepasados como herencia nos dejaron majestuosos lugares para poder ir a hacer muchos de estos rituales y conectarnos con esa energía el equinoccio te comento que es el momento en el cual las energías están muy paralelas como que lo malo y lo bueno en lo blanco y lo negro la oscuridad y la luz están muy equiparadas muy niveladas entonces las dos se pueden utilizar a todo lo que nosotros queramos y se vuelve sólo una al fin y al cabo eso es lo que yo siento pues esto es lo que yo siento ok vamos entonces con esta tirada para ti por medio del oráculo de las semillas no le pongan mucho coco a mí el pañuelo de portugal porque al fin y al cabo era lo único que tenía en fin y veamos cuál es tu mensaje de equinoccio septiembre dos mil veintitrés para ti querido acuario ok es una tirada muy bonita donde ha salido un sí vamos a leerla pero eso sí si tú tenías alguna duda que el que se pueda después con 1001 este ha salido que un fin o sea se va a dar sí porque sí y vamos con la lectura general yo veo estas semillas como pequeñas bolas de cristal entonces me dan información veo caras veo letras veo mensajes en estos rabitos iris o como quieras llamarle estos pedacitos que se iluminan entonces bueno empecemos el mensaje general es el siguiente la vida te entrega la gran oportunidad que esperaba tu tiempo es ahora sécate las lágrimas y con energía valor entrega y fe empieza este nuevo tiempo porque la bendición divina es tuya guau 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 qué maravilloso qué maravilloso querido acuario yo sé que para algunos no lo van a creer pero en fin son mensajes que me llegan y yo tengo que hay tres mensajes específicos los voy a dar así rapidito es para una persona es una mujer de 35 40 años de pelo algo largo la forma en la que tú me vas a decir que tú eres es porque es un lunar en la mano izquierda eres alta y de pelo liso y algo delgada es blanca ojos cafés te dice que se acepta se acepta o sea es como pero veo dinero entonces es como que se acepta tal vez un préstamo o una compra venta no sé pero se acepta me dice se acepta eso es eso es en estilo lo que me dice para ti también hay un mensaje para un hombre de unos 60 70 años que le dicen la verdad es salud me dice aquí la verdad de salud recobras tu salud completa recobras tu salud completa que me alegra que me alegra y por último el mensaje para una mujer de unos 20 25 años lo máximo te pintas el cabello de color rojizo pero es un rojizo no sé como caoba algo así eres un poco bajita no tan llenita pero un poquito y te dice la respuesta es sí y la confirmación es la mariposa la respuesta es sí y la confirmación es la mariposa ok bien vamos entonces con el mensaje del oráculo de los unicornio en una dos y tres y ha salido ok ama a tus parientes esta bendita carta lo que nos habla es de que tu madre tu padre tu linaje masculino y femenino están allí para ayudarte y te aman te quieren te respetan aceptan todo lo que tú eres y ahora toca de parte tuya aceptarlos yo sé que existen muchos personajes en todas las familias pero hay que darles también su lugar recuerda que son parte de un árbol genealógico y tal vez viéndolo así no te duele tanto si es que te hicieron algún daño pero al fin y al cabo son familia entonces están entrelazados esta carta también me habla de ayuda y apoyo que te dará tu propia familia o tu círculo de amistades empieza a moverse mucha energía bonita para ti querido aquario ok bien esta fue tu lectura y nos vemos en la próxima edición adiós y y y